Buenas tardes a cada uno de ustedes, en el siguiente video veremos el tema intervalos infinitos y vamos a ver dos casos, el primero intervalo infinito y cerrado que quiere decir que en uno de los extremos del intervalo va a estar el infinito y en el otro extremo del intervalo va a estar cerrado lo mismo en este caso, un extremo va a estar el infinito y el otro va a estar abierto entonces para estos dos casos, lo primero que tenemos que hacer es recordar nuestra recta numérica de la recta numérica lo que deben recordar básicamente es lo siguiente primero vamos a trazar la recta y a la derecha siempre el más infinito y a la izquierda siempre el menos infinito entonces lo que deben recordar aquí es que a la derecha siempre van a estar los números mayores y a la izquierda siempre van a estar los números menores entonces esto es lo básico que deben saber a la derecha los mayores y a la izquierda los menores entonces en el primer caso de un intervalo infinito y cerrado lo que tenemos que saber es que cuando veamos un intervalo que sea cerrado vamos a utilizar estos símbolos es decir, los corchetes y en la gráfica para un intervalo cerrado vamos a utilizar un círculo pintado pero ahora la pregunta que ustedes podrían hacerse es ¿cómo saber cuándo un intervalo es cerrado? para eso la respuesta está aquí vamos a saber que un intervalo es cerrado cuando veamos estos símbolos es decir, el mayor o igual o el símbolo de menor o igual o en otras palabras cuando ustedes vean aquí una raya a debajo de este símbolo en este caso también una raya a debajo de este símbolo cuando vean cualquiera de estos dos símbolos que tienen rayas aquí abajo entonces ya sabrán que están frente a un intervalo cerrado muy bien, entonces vamos a ver cuatro ejemplos de intervalos infinitos y cerrados en el primer ejemplo lo que vamos a hacer primero es trazar nuestra recta numérica nuestra recta a la derecha siempre el más infinito y a la izquierda siempre el menos infinito ahora lo que vamos a hacer es escribir al centro el número que tenemos aquí o sea, el 23 como pueden ver tenemos el símbolo de mayor o igual es decir tiene la raya aquí abajo entonces estamos frente a un intervalo cerrado entonces tenemos que dibujar un círculo pintado dibujamos en el número 23 un círculo pintado ahora ¿qué lado debemos tomar? ¿la derecha o la izquierda? para eso tenemos que analizar este símbolo este símbolo que parece una boca y para esto vamos a recordar a nuestro personaje hambriento la boca de nuestro personaje hambriento siempre va a querer comer al número mayor entonces aquí van a estar los mayores y se supone que al otro lado van a estar los números menores pero ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que todos los valores de la variable x son mayores al número 23 entonces en nuestra gráfica ¿a qué lado están los números mayores al 23? pues veamos nuestra recta numérica hace un momento lo que les expliqué a la derecha siempre están los mayores entonces como nosotros queremos los mayores a 23 quiere decir que vamos a tomar el lado derecho y eso sería todo ahora tenemos que escribir nuestro intervalo nuestro conjunto solución va a ser igual a este intervalo en este caso siempre recuerden que primero se escribe el número de la izquierda es decir en este caso el 23 y a la derecha está el más infinito es por eso que lo escribimos después ahora como habíamos visto el símbolo tiene una raya abajo lo que nos indicaba que era un intervalo cerrado es por eso que estamos usando el corchete este símbolo en el 23 no usamos el corchete con el infinito porque los infinitos siempre van a ser abiertos y siempre cuando a ustedes les quede el infinito siempre tienen que escribir este símbolo de acá siempre para los infinitos entonces veamos ahora el segundo ejemplo y de nuevo trazamos nuestra recta numérica a la derecha siempre el más infinito y a la izquierda siempre el menos infinito al centro vamos a escribir este número el menos 9 y como pueden ver el símbolo tiene una raya aquí abajo lo que indica que es un intervalo cerrado entonces tenemos que dibujar un círculo pintado en el número menos 9 y ahora que lado vamos a tomar la derecha o la izquierda para eso tenemos que analizar este símbolo que parece una boca aquí de nuevo vamos a recordar a nuestro personaje hambriento la boca siempre va a querer comer al número mayor entonces aquí va a estar el número mayor y se supone que al otro lado tienen que estar los menores esto quiere decir que los valores de la variable x son menores al número menos 9 entonces en nuestra gráfica a qué lado están los números menores al menos 9 recordemos aquí que a la izquierda siempre están los menores entonces debemos tomar el lado izquierdo en donde van a estar todos los posibles valores de nuestra variable x ahora simplemente copiamos nuestro intervalo el conjunto solución va a ser igual a este intervalo recuerden siempre que se copia primero el número que está a la izquierda en este caso en la izquierda está el menos infinito y a la derecha está el menos 9 por eso copiamos primero el menos infinito y luego el menos 9 como pueden ver el símbolo tiene la raya aquí abajo entonces es un intervalo cerrado y por eso usamos el corchete este símbolo que están viendo aquí y aquí en el infinito siempre como les he dicho en el infinito siempre va a tener este símbolo porque en el infinito siempre va a ser abierto y por eso escribimos este símbolo ahora pasamos al tercer ejemplo de nuevo nuestra recta numérica a la derecha siempre el más infinito y a la izquierda el menos infinito al centro escribimos el menos 1 y como pueden ver el símbolo tiene una raya aquí abajo lo que se trata de un intervalo cerrado es por eso que dibujamos el círculo pintado y de nuevo cual de los dos lados vamos a tomar la derecha o la izquierda para eso analizamos de nuevo este símbolo que parece una boca y de nuevo vamos a recordar a nuestro personaje hambriento siempre la boca quiere comer al número mayor se supone que el otro lado es el lado menor y esto quiere decir que todos los valores de la variable x son menores al menos 1 entonces a qué lado están los números menores al menos 1 recuerden aquí que a la izquierda siempre están los menores entonces vamos a tomar el lado izquierdo ahora simplemente copiamos el intervalo desde menos infinito hasta el menos 1 recuerden que siempre debemos copiar el número que está a la izquierda o sea el menos infinito va a ir primero y luego el número de la derecha lo copiamos después de menos infinito hasta menos 1 como pueden ver a debajo de este símbolo está la raya es por eso que se trata de un intervalo cerrado y por eso usamos este símbolo el corchete y siempre en el infinito tenemos que usar este símbolo que significa abierto y ahora pasemos al cuarto ejemplo de nuevo nuestra recta numérica a la derecha el más infinito y a la izquierda el menos infinito al centro copiamos el número 10 y como pueden ver tiene la raya aquí abajo lo cual indica que es un intervalo cerrado entonces dibujamos el círculo pintado en el número 10 y de nuevo la pregunta ¿cuál de estos dos lados vamos a tomar? ¿la derecha o la izquierda? para eso tenemos que analizar este símbolo que parece una boca recordemos aquí a nuestro personaje hambriento que siempre va a querer comer al número mayor y se supone que el otro lado es menor entonces esto ¿qué quiere decir? esto quiere decir que todos los valores de la variable x son mayores al número 10 entonces ¿qué lado del número 10 son mayores al número 10? recordemos que a la derecha siempre están los números mayores entonces vamos a tomar el lado derecho ahora simplemente copiamos nuestro intervalo siempre copiamos primero el número que está a la izquierda que en este caso es el 10 y luego copiamos el número que está a la derecha o sea el más infinito bueno en este caso el infinito no es un número es un símbolo pero está a la derecha y de nuevo vean que tenemos el símbolo con una raya aquí abajo lo que indica que es un intervalo cerrado por eso usamos este símbolo el corchete en el número 10 y recuerden que en el infinito siempre va a ir este símbolo que indica que en el infinito siempre es abierto muy bien esos serían los cuatro ejemplos para un intervalo infinito y cerrado veamos ahora los intervalos infinitos y abiertos en este caso cuando tengamos un intervalo abierto ya no vamos a usar los corchetes estos símbolos si no vamos a usar estos símbolos que pueden ver aquí que parecen paréntesis pero con puntas y cuando tengamos un intervalo abierto en nuestra gráfica vamos a usar un círculo sin pintar o en otras palabras una circunferencia y la pregunta es ¿cómo vamos a saber que estamos frente a un intervalo abierto? la respuesta es la siguiente cuando veamos estos símbolos el símbolo de mayor o el símbolo de menor o en otras palabras simplemente vamos a saber que estamos frente a un intervalo abierto cuando los símbolos ya no tengan la raya aquí abajo en los intervalos cerrados pueden ver aquí una raya en los símbolos una raya para cualquiera de estos dos símbolos pero en el intervalo abierto ya no tenemos las rayas aquí abajo ahora veamos cuatro ejemplos para este caso de nuevo en el primer ejemplo trazamos nuestra recta numérica a la derecha siempre el más infinito y a la izquierda siempre el menos infinito al centro vamos a colocar el número 33 como pueden ver aquí en el símbolo no está la raya aquí abajo por lo tanto se trata de un intervalo abierto entonces vamos a dibujar un círculo sin pintar o una circunferencia entonces dibujamos la circunferencia encima del 33 sobre la recta y ahora tenemos que ver qué lado vamos a tomar la derecha o la izquierda para eso tenemos que analizar el símbolo que parece una boca y para eso vamos a recordar a nuestro personaje hambriento que siempre quiere comer al número mayor y se supone que el otro lado es menor entonces ahora tenemos que analizar lo siguiente esto quiere decir que todos los valores de la variable x son menores al número 33 entonces ¿a qué lado están los números menores al 33? recordemos por acá siempre a la izquierda están los números menores entonces tenemos que tomar el lado izquierdo de nuestra gráfica ahora simplemente copiamos el intervalo que nos ha quedado desde menos infinito hasta el 33 siempre recuerden colocar primero en el intervalo el número o símbolo que está a la izquierda y luego el que está a la derecha en este caso como el símbolo ya no tiene la raya aquí abajo es por eso que sabíamos que se trata de un intervalo abierto y por eso tenemos que usar estos símbolos en el 33 escribimos ese símbolo y en el infinito siempre va a llevar este símbolo y eso sería el intervalo para este ejemplo veamos ahora el segundo ejemplo de nuevo trazamos nuestra recta numérica a la derecha el más infinito y a la izquierda el menos infinito al centro vamos a escribir el número menos 4 y como pueden ver el símbolo ya no tiene una raya aquí abajo por lo tanto se trata de un intervalo abierto entonces tenemos que dibujar un círculo sin pintar o una circunferencia dibujamos entonces la circunferencia encima del menos 4 ahora la pregunta es ¿qué lado vamos a tomar? la derecha o la izquierda para eso tenemos que analizar nuestro símbolo que parece una boca y recordemos aquí a nuestro personaje hambriento que siempre quiere comer a los números mayores y se supone que al otro lado están los números menores entonces esto lo que quiere decir es que todos los valores de la variable x son mayores al número menos 4 entonces ¿a qué lado están los números mayores? a la derecha o a la izquierda recordemos por aquí que a la derecha siempre están los números mayores entonces vamos a tomar el lado derecho ahora simplemente escribimos nuestro intervalo siempre escribimos primero el número que está a la izquierda y luego el número que está a la derecha bueno en este caso el símbolo que está a la derecha como el símbolo no tiene la raya aquí abajo es por eso que era un intervalo abierto es por eso que al menos 4 lo escribimos con este símbolo estos símbolos se usan para intervalos abiertos y en el infinito siempre tiene que ir con este símbolo porque los infinitos siempre son abiertos ahora pasemos al tercer ejemplo de nuevo trazamos nuestra recta numérica a la derecha el más infinito y a la izquierda el menos infinito al centro escribimos el número 11 y como pueden ver el símbolo ya no tiene la raya aquí abajo entonces se trata de un intervalo abierto por eso dibujamos un círculo sin pintar o una circunferencia entonces que lado vamos a tomar la derecha o la izquierda para eso tenemos que analizar este símbolo que parece una boca y aquí recordemos a nuestro personaje hambriento que siempre quiere comer al número mayor y se supone que al otro lado está el menor entonces esto quiere decir que todos los valores de la variable x son mayores al número 11 entonces ¿a qué lado están los mayores? recuerden que siempre a la derecha están los mayores entonces tenemos que tomar el lado derecho ahora simplemente copiamos nuestro intervalo desde 11 hasta el más infinito siempre escribimos primero el número que está a la izquierda el 11 y luego el de la derecha el más infinito como el símbolo no tiene la raya aquí abajo es por eso que se trata de un intervalo abierto y por eso escribimos en el 11 este símbolo y en el más infinito siempre va con este símbolo porque el infinito siempre es abierto ahora pasemos al cuarto ejemplo y de nuevo trazamos primero nuestra recta numérica a la derecha el más infinito y a la izquierda el menos infinito al centro escribimos el número 10 y como pueden ver no está la raya aquí abajo por lo tanto se trata de un intervalo abierto es por eso que dibujamos un círculo sin pintar o también llamado la circunferencia ahora ¿qué lado debemos tomar? la derecha o la izquierda? para eso analicemos este símbolo que parece una boca y recordemos a nuestro personaje hambriento que siempre quiere comer al número mayor y se supone que el otro lado es el menor entonces esto lo que quiere decir es que todos los valores de la variable x son menores al número 10 entonces ¿a qué lado están los números menores? recordemos por aquí que a la izquierda siempre están los menores entonces vamos a tomar el lado izquierdo ahora simplemente vamos a escribir nuestro intervalo siempre escribimos el que está primero a la izquierda menos infinito lo escribimos primero y luego escribimos el que está a la derecha o sea el 10 y como podían ver aquí el símbolo no tiene la raya abajo es por eso que se trataba de un intervalo abierto y por eso en el 10 usamos este símbolo que se usa para intervalos abiertos y en el infinito en el menos infinito siempre tenemos que usar este símbolo siempre recuerden que los infinitos son abiertos y por eso siempre en los infinitos tiene que ir este símbolo y listo eso serían los dos casos muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video